¡Canta de Lucibarius! Buena vista chaval, desde lejos Está muy petado, ¿no? ¿Lleno? Está lleno, sí ¡Comienza la aventura! ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy, 13 de noviembre, bienvenidos a un nuevo vídeo Mirad que locura, estamos en Pinar Zona, pues ¿Vais a ver la tierra? Está húmeda Zona húmeda Entonces tiene que haber setas Vamos a pegarnos cerca de un río, a ver si encontramos Boletus, Níscalos, Cantarelus, Tricolomas, Lepistas, a ver qué hay. Bueno, vamos a... Estoy con Juanillo, Juanito. Y nada, a ver qué tal se da. Voy a seguir grabando y a ver si tenemos buena suerte. Y vais viendo lo que encontremos. A ver, esa gente que dice que no hay Boletus. A ver si encontramos. 13 de noviembre. Oh, aquí comenzamos. Con lengüillas. Increíble. Vas a notar la textura que tiene esa seta. La curiosidad es por debajo. Pero es que están fresquísimas y recién salidas. Esto es magnífico. Una delicia, no puedo enfocar, pero bueno. Sigue pillando esta de aquí. Una más aquí. Esta es. Esta la dejamos. Esta también. Tengo huitas. Esta yo creo directamente la cortas del pie. Así que no... No hace falta bajar tanto. Perfecto, la he cortado. Para que luego digan algo. ¿Por? Porque ha salido perfecta, claro. Porque aquí no pueden decir nada. Aquí no se que se pueden inventar para decirlo, has hecho mal. Es imposible. De manera. Y es que están muy bien. Tienen la textura muy buena. Sí, sí, sí. Están como muy muy frescas. No veo de dónde está. El pie, ¿no? Que tiene unas formas... Perfecta. Qué bonita, ¿eh? Aquí mola más la textura como así. Y lo curioso que es, las láminas que se ven... Es que claro, es inconfundible. Si te das cuenta, mira. Es inconfundible. Es inconfundible. ¿Has visto ahí? Ahí va. No. Está... Está pasado, ¿no? Sí. ¿Es un edulis? No es... No. Está... Está pocho. Está muy blandito, sí. Es muy blandito. Incluso sí es de edulis. ¡Mira! Un miscalillo. De repente. En cuanto... En cuanto... En cuanto está... Si... En cuanto al el río... Si. 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 Ahí, buena. Esa zona. Vamos a hacer un ojo con las planaditas. En plan, hay que buscar las planaditas. Si voy a coger estas. Buah. Mirad. Hay que buscar esta nada. Brutal. Vamos a tapar aquí. Está increíble. Es riquísimo. Tapando bien. Y aquí otra. Buah. Y aquí otra. Buah. Si. Tapando bien. Bueno. Seguimos buscando. Lenguitas ricas. Buah. Lo que acabamos de encontrar aquí. Que tenemos. Cantarelucibarius. Oh. Los rebozuelos. Unos rebozuelos por aquí. Vamos subando. A la lengua. Rebozuelos. Que locura. Seguimos buscando. Buah. Más rebozuelos. Buah. Increíble. Buah. Más lengua. Lengua de vaca. Mirad. Buah. Linda ha crecido. Metida como en la piedra. Buah. A ver como consigo. A ver. A ver. Si. A ver. Lengua de vaca. Lengua de vaca. Más lengua. Gamuza. Increíble. Increíble. Aquí. Esto. Lo tapamos bien. Y seguimos encontrando y buscando. Cibarius. Tenemos aquí. Cantarelus. Cibarius. Tenemos aquí. Cantarelus. Gamuza. Lengua de vaca. Níscalos. Latarios Deliciosos. Y a ver que hay más. Que textura. Sí. Aquí es increíble. La textura como. No sé. Me gusta muchísimo. Gamuza. Lengua de vaca. Seguimos buscando y encontrando. Ahí está. Con Juanito. Sí. Está siendo día de. Lengua de vaca. Es como suena todo. Es lo fresca que está, eh. Buah. Es que no puedo. Ni sacarla de lo. De lo dura. De lo dura que está. Deje de pillar así todo el pie ahí. Porque es un pedazo de pie. Ese. Córtalo. En vez de como el boleto este es más cortarlo. A ver. Está de lujo. Está increíble. Increíble. Qué colorcito. Se pone. Cuando está más húmedo. Torna como naranja un poco. Ese es el sonido del frescor, ¿no? Sí. Efectivamente. Ese es el sonido del frescor. Mira. La familia. La familia. La familia. Increíble. Menudo acúmulo. Buenísimo. Qué buena. Acabamos de ver. Lengua de vaca. Y de repente aparece el boletus edulis. Increíble. Qué buena. Buena vista, chaval. Desde lejos, ¿eh? Sí, sí. No sé ni cómo lo he visto. Ya ves. Fíjate cómo ha salido aquí la zona húmeda, ¿eh? Fíjate cómo está de húmedo. Y ese es súper resguardado. Sí. De la zona que hiela. Claro. Aquí está súper tapadito. Claro. Qué buena. Al lado del árbol que está húmedo. O sea, del tronco ese, ¿sabes? Sí. ¿Lo puedes cortar así? Por aquí. El primer edulis de nuestra aventura. ¡Buenito! ¡Increíble! Tiene esponja blanca reciente, ¿eh? Sí. Estos son buenos. Pues a ver si seguimos encontrando de esto. Qué maravilla. Parecía que no, pero sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Es dar con la zona y mirar bien. Sí, mirar bien. Conocer, sí. ¡Uh! ¡Juanito! ¿Qué has visto? No sé. ¿Y eso? ¿Ahora te has tapado? Es tapado. No le ha dado el sol. Nada. No sé si... Es que está... No sé, macho. Levántalo. ¿Se ve esponja? Tiene estrias. Tiene, sí. Tiene láminas. Joder, tío. Pues parecía, ¿eh? Sí, parecía. No sé. Parecía, macho. O sea, lo he visto. Lástima. O sea, totalmente. ¡Oh! Hemos encontrado Cantarelus. Este es el Lucenses. Increíble. La gula del monte. ¡Está llenísimo! ¡Menuda zona! ¡Un Juanillo aquí! Cazadores pro, ¿no? Cazadores pro. De examen. Si quieres ir cazando, si quieres pillar con esta, a lo mejor. Ahí te abro. Descúbrelas. De abajo tienes que ir... Hay que ir con cuidado porque... Estar muy... A ver... Está muy petado, ¿no? Lleno eso. Está lleno, sí. A ver cómo hacemos... Te voy a intentar... Espérate. Coge esto así. Es que están... Son muy delicadas, ¿eh? Sí. Mira. Qué gozada. La trompetilla. ¡Uh! Cantarelus. Increíble. Esto es más hard. Sí. Vamos a retirar esto. Lo que sale de ahí. Lo que sale de aquí. Increíble, ¿no? De lujo. De lujo. ¡Increíble! Empujándolas aquí... Estas son las trompetillas que buscábamos. Cómo van saliendo, ¿eh? Sí. Qué frescas están. Porque parecen que sí por encima, porque están muy húmedas. Una apariencia un poco rara. Pero la ves por debajo y ves... Sí. La forma y cómo es. Sí, sí, sí. Y que están fresquísimas. Estas pequeñitas por aquí. Las cantarelus. Quieres echándolas ahí. No veo... Buah, esta parte... Locos. Es una locura. Esta parte... Mira. En el rosetón. O sea, es que se me cae. Se me cae. Están súper húmedas. Voy a echarlas a la cesta ya, eh. Dale, dale. Cómo crecen en las zonas súper frescas. Sí. Escondidísimos porque, sí, claro, aquí no les hiela. Cómo se lo saben. Claro. Está en una zona donde... No les hiela. Esto ahora echamos un manto por encima y lo tapamos. Mira. Pero que es esta maravilla. Qué tamaño, eh. Sí. Son boletus cantarelus. Sí, sí, sí. Lo voy a quitar y seguimos pillándolo aquí debajo. Aquí todo. Cantarelus. Cantarelus. Todo cantarelus. Buah, qué frescura. Nada más salir. Cantarelus, cantarelus. Qué sitio. Mira qué sitio y cómo pega el sol. Sí. Buah, están ahí justas todas escondidas y metidas. Seguimos cogiendo. Luego enseñamos todas las cantarelas que hemos pillado. offices. Hostias. Pueblo. Hostias. Buah. .